Y nos vamos cabalgando por las praderas Esto es El Pastor Solitario Y se baila cabalgando ¡Seguimos cabalgando! Esto es de los temas transportado Al estilo norteño Sanz Y es El Pastor Solitario Y esta es la agresión mi compa ¡Oh, oh, oh! Y échale mi primo Desde el Meritito Ojo de Agua Yo te estoy diciendo Y suenan, y suenan, y suenan Los botones mágicos Y es mi compa, güero Y los tambores veloces Y son las cuerdas agresivas ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Bien firme y avanzando! ¡Agresión, porque ya! Con el saludo para toda la gente ¡Bien firme y avanzando! Y cuando saludamos luz del Perú Música Música